Música Como el río quiero ser para nunca más volver ¿Para qué volver si no tengo aquí? Para que volver, para que volver si no tengo aquí Para que volver Río, pasaje eterno, dame tu canción Tan lejos que estoy de lo que más quiero Vamos, la entrada del tiempo Se quedó en algún lento Llámame que ya no recuerdo Como el río quiero ser para nunca más volver ¿Para qué volver si no tengo aquí? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo aquí? ¿Para qué volver? Clara, melodía del alma Y del alta jamás El girón azul, el cielo y el agua Suba, con mis añoranzas Bueno, sin volver mi canción jamás Sobre distancias Como el río suelo ser Porque no va a volver Solo hay que cantar Para no olvidar Solo hay que cantar Solo hay que cantar Para no olvidar Solo hay que cantar Solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar.